Hola amigos, bienvenidos a la escuelita latinex. Yo soy Ivana y estoy muy emocionada de tenerlos aquí. Hoy me encuentro en mi casa porque tengo una actividad muy divertida que quiero compartir con ustedes. ¿Les gustaría acompañarme en una aventura educativa? ¡Excelente! En nuestra aventura de hoy vamos a aprender a leer un poema en nuestra lección de literatura. Vamos a crear un títere para que nos ayude a leer nuestros poemas a nuestra familia. Nuestro poema de hoy es muy interesante y lo podemos aprender juntos, pero primero necesitamos aprender nuestras palabras de vocabulario para que nos ayuden a entender lo que estamos haciendo y aprendiendo. Este vocabulario es muy fácil de aprender. ¿Quieren aprender conmigo? ¡Fantástico! Entonces empecemos. Quiero que repitan después de mí. Cara. Parte de nuestra cabeza. Redonda. La forma de un círculo. Ojos. Lo que usamos para ver. Nariz. Lo que usamos para oler. Boca. Lo que usamos para hablar. Cantar. Cantar. Música que hacemos con la boca. Sonreír. Lo que hacemos cuando estamos feliz. Manos. Lo que usamos para tocar. Palomitas de maíz. Lo que comemos en el cine. Excelente trabajo. Lo hicieron muy bien. Creo que ya estamos listos para aprender nuestro poema de mi cara.